Si estás pensando en comprar un terreno para construir, un terreno residencial para construir, quédate conmigo porque te voy a explicar los mejores tips como perito valador para que compres el mejor terreno. Efectivamente, si vas a comprar un terreno, pues primero tienes que considerar varios conceptos antes de siquiera dar algún anticipo. El primero de ellos, yo te recomiendo ampliamente que te fijes en cuanto al entorno, alrededor de qué está este terreno. Bueno, primeramente, te recomiendo que si compras un terreno para construir, pues primero que no esté el terreno lejísimos, fuera de la civilización, porque todo mundo necesita cosas, ¿no? Si tienes que ir al supermercado, tienes que dejar a los niños en la escuela, un hospital, debería estar cerca de lugares de este tipo, ¿no? Cerca de hospitales, escuelas, tiendas de conveniencia, todo eso. Eso hace, obviamente, más deseable la zona donde vas a construir tu casa, ¿no? Ya sea que la construyas para ti o la construyas para posteriormente venderla. Otro punto importante, el segundo punto importante del entorno es que sea una zona segura, que tu fraccionamiento, la colonia donde vas a comprar tu terreno, sea un fraccionamiento cerrado, donde tenga control de acceso a la colonia, o sea, que tenga una caseta de seguridad, con un guardia, entonces eso sería lo ideal, porque en estas fechas, pues obviamente, es importante el tema de la seguridad. Bueno, ya encontrás un terreno con esas características, que bueno, ¿ahora qué sigue? Ahora la ubicación dentro del fraccionamiento. Primero que nada, lo que tienes que ver es dónde están ubicados los terrenos, los lotes que están vendiendo para escoger uno. Bueno, lo primero que te recomiendo es que veas los que son planos, o sea, el área donde está el fraccionamiento, igual tiene partes altas, partes bajas, lo ideal es que compres uno que esté planito, un terreno plano, ¿por qué? Porque un terreno plano, pues ya te ahorra muchos problemas, dolores de cabeza, que ahorita te voy a explicar, porque pues ya estaría listo para construir, ¿no? O sea, si acaso tienes que hacer alguna que otra adecuación al mismo para construir, pero no presenta los siguientes problemas. Haz de cuenta que tienes aquí el nivel de la calle, entonces hay terrenos ascendentes que son hacia arriba, que igual tienes que nivelar un poco, o a lo mejor si lo dejas para tener una vista panorámica, o descendentes, pero hay de descendentes a descendentes. Me han tocado ver terrenos que prácticamente son un acantilado, de que, oye, ¿dónde está el terreno? No, pues está allá abajo. Entonces son acantilados que imagínate, tienes que rellenarlos, o sea, de ocasiones ahí, este, con gastos exorbitantes para poderlo acondicionar para poder construir, esa es una. Y otra, al contrario, de repente estamos así, ese nivel de la calle, aquí está el terreno, oye, ¿dónde está el terreno? No, pues aquí está, no es que tiene que romper toda la piedra, ¿por qué? Pues estamos en el cerro, ¿no? Entonces tienes que tumbar todo esto para hacerlo plano, imagínate el dinero al que te va a salir. Entonces lo ideal es que sea plano, ya si quieres comprar otra cosa porque está muy barata, solamente considera que le vas a tener que meter una lana para poder adecuarlo y poder construir. Bueno, entonces ya tienes el terreno plano, o ya lo adecuaste, que bueno, felicidades. La ubicación ahora sí dentro de la calle, ¿te gustó esta calle, esta área? Muy bien, que bueno. Entonces escoge el terreno siempre que sea posible, obviamente que sea esquina. ¿Por qué? Porque las esquinas, digo, las cuadras no son perfectas, no son, no miden todo, que tiene que haber exactamente el rectángulo de la cuadra, ¿no? Usualmente las esquinas, las esquinas de la cuadra, pues son así medio redondas, entonces los últimos, las casas o los terrenos que están al final de la cuadra son terrenos irregulares. Irregulares, ¿qué significa? O sea, usualmente hay terrenos, él tradicionalmente tiene un lote tipo, se llama lote tipo, el lote tipo es el terreno que tiene una medida estándar, por ejemplo. Entonces, la medida estándar, por ejemplo, no sé, un ejemplo, 7 por 20, ese es el, o sea, 7 de frente por 20 de fondo, ese es el terreno estándar. Pero lo de las esquinas no son 7 por 20, como es irregular, pues tiene 7 por 20 y un excedente de 20 metros o aquí, ¿no? Entonces, esos terrenos tienen más, más terreno, más dimensiones, obviamente, pues cuestan un poquito más, pero tienen la ventaja de ser esquina. ¿Y cuál es la ventaja de ser esquina? Pues muy sencillo, si tienes una esquina así, pues tienes más espacio para estacionarte. O sea, tienes, te puedes estacionar en frente de tu terreno y te puedes estacionar de este lado y no hay vecino, que es otra gran ventaja. O sea, no tienes vecino y tienes más espacio para estacionarte, para estacionarte tú o tus invitados si tienes alguna reunión. Entonces, esa es la ventaja, es que es una esquina. Bueno, ya tienes una esquina vista, que bueno, ahora lo ideal todavía sería de que tienes tu terreno, que es una esquina y que esté frente al parque. Entonces, aquí está tu terreno y aquí está el parque. Entonces, eso está fabuloso, ¿por qué? Porque en el parque, obviamente, no van a construir casas, pues el parque es un parque. Entonces, tienes, o sea, si tienes una esquina, pues ya no tienes vecinos a un lado, ya dijimos que porque esa esquina no tienes vecino a un lado y tampoco vas a traer vecinos a un frente, porque enfrente está el parque. Entonces, pues está padre, no tienes vecino a un lado, no tienes vecino a un frente y aparte tienes el parque, que te da una buena vista panorámica y aparte, pues te da también igual espacio para estacionarte, si es que lo permite el fraccionamiento. Entonces, tienes ya otro factor a tu favor. Entonces, todas esas características harían una compra, harían que compraras el terreno ideal, esquina, frontal parque, si no puedes, plano también. Si no, obviamente, tu presupuesto no da para tanto, pues escoge un terreno que no sea esquina, pero que esté a mediación de cuadra, por ejemplo, y que esté frente al parque. Esa sería otra recomendación, en caso que un terreno en una esquina, pues te sea muy costoso por los metros cuadrados adicionales. Bueno, pues muy bien, espero que con estas indicaciones, estos tips, pues puedas lograr comprar un terreno ideal que después te pueda servir para construir tu casa y vivir ahí o venderla y al final de cuentas, esto va a ser también más deseable la casa en sí, porque la casa está construida en el terreno que estás comprando y la ubicación es de vital importancia. Bueno, pues les recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, Corredor Público 31 de Nuevo León, Perito evaluador, y te invito que por favor me sigas en mis redes sociales bajo el nombre de Corredoría Pública 31 de Nuevo León en nuestras páginas de Facebook, así como también en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!